La inmediata liberación de un delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en San Marcos exige el magistrado de conciencia que impide no mostrar los problemas que están surgiendo con la energía eléctrica y a de agendas relacionadas con el crimen organizado. Y la inmediata libertad de las personas que se encuentran retenidas, ya que ningún argumento ni pretexto justifica que nadie sea sometido a tratos inhumanos al juez de paz realizar de manera urgente e inmediata el recurso de exhibición personal solicitado, un llamado a no entremezclar los reclamos históricos de carácter económico-social con la defensa de personas que supuestamente han cometido ilícitos y que podrían ser parte de la delincuencia organizada.